Bueno, queridos amigos, a la vuelta del primer bloque con esta trascendental pelea entre Castro y Jackson, nos vamos, como decimos siempre, querido Juan Carlos, a tomar un recreo, pero más que un recreo, es un verdadero homenaje a un grande del boxeo. Un verdadero orgullo recordar a este gran boxeador y a esta gran persona, ¿no? Seguro, seguro. Fue el segundo campeón mundial que tuvo la Argentina, que marcó un poco el rumbo. El rumbo, tal cual. El primero había sido Pascual Pérez en Pesomosca y le siguió también en Pesomosca nuestro querido... Y también en Japón. También en Japón, como después también fue Loche en Japón, ¿verdad? Exactamente. Nuestro querido Horacio Enrique Acabalo, que el 14 de octubre de este año ha cumplido 75 años de edad. Y desde acá, con nuestro equipo, Juan Carlos y toda la gente del canal, le mandamos un gran abrazo, no solamente por el cumpleaños, sino porque está pasando físicamente... Un problemita. Un problema, pero confiamos en que se va a recuperar por el apoyo de toda su familia y de todos aquellos... La gente que lo quiere. ...que los queremos y respetamos su trayectoria. Nosotros, no por hacernos los chiquititos, tenemos apenas 47, 46 años, no lo hemos visto prácticamente pelear, pero hemos visto... Yo tuve la suerte de verlo entrenar porque en la década del 80, cuando yo boxeaba, hizo una exhibición. Ajá. Él en una par. Justamente en una par. ¿Con quién más me dijiste que había entrado? Loche también. En Colina o Loche. Que fue más que nada para dar una mano a Loche, porque estaba quebrado Loche, no tenía un peso, y lecturé, le da prácticamente en una par, le decía en una par, para que haga una exhibición y obviamente ya lo llenaron. Seguramente. Y le agarró una moneda importante. Seguro. Acá el amigo... A Cavallo. En la Loche, exactamente. Bueno, Horacio Cavallo, teníamos apodado Roquiño, peso mosca, nació el 14 de octubre del 34 en Villa de Amante, Lanús. Nosotros, por supuesto, después seguimos con la parte técnica, como boxeador que era zurdo, rápido, pero nos tenemos que tener al principio para enmarcar su historia. Era un sacrificado, un trabajante, un laburante del ring. Del ring. Pero también eso lo copió, lo mamó desde su infancia, querido Juan Carlos. Una infancia muy humilde. Mientras tanto, por favor, fíjense las imágenes que de a poco vamos a ir desentrañando cuando nuestro querido director vaya pasándola en su momento. Pero ha sido de chico una infancia muy humilde en Lanús. Sí, tengo entendido que sí. Ha sido cartonero, botellero, ciruja. Él lo reconocía siempre con orgullo. Exacto, sí, siempre lo dijo. Con su padre estaba en la quema, una infancia muy pobre. Ahí lo tenemos pegándole, entrenando al Puchimbal. Estuvo en la quema con su padre, se ganó la vida como pudo. Fue payaso, fue faquir, fue trapecista de circo, fue canillita, fue lo que pudo ser para ganar sus primeros centavos. Fue un busca de la vida. Sí, señor. Y qué resultado le dio, ¿no? Evidentemente. Un verdadero ascenso social a través del esfuerzo y del trabajo. Del boxeo, de esto, lo que yo siempre digo, que el boxeo es lo bueno que tiene, que puede sacar chico de la calle, aparte, reivindicarse como persona y sentirse importante, como lo fue acá el señor Acabal. Acabal, acá lo tenemos, una foto de la revista El Gráfico, en una de sus peleas consagratorias, al ataque. Mientras tanto, recordamos que tuvo un récord de 75 victorias, dos derrotas solamente, seis empates y 34 knockouts. Un gran, un gran récord. Un gran récord. Debutó profesionalmente el 21 de septiembre del 56, ganándole por knockout técnico a Emilio Ávila en Capital. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos cuando es campeón mundial, si no me equivoco. Con, con, ya, ahora vamos a llegar con... ¿Esto fue en 1968? No, 1966. 1966. Ya vamos a ver bien todos los datos. Él había, ya dijimos, el debut, tuvo un invicto de 20 triunfos y dos empates, y luego ha perdido en su gira por Italia, frente a Salvatore Bruni, el 12 de octubre del 58. En Italia ha ganado seis peleas, ha empatado tres, y esta fue la que perdió con Bruni. Luego volvió a la Argentina y tuvo una serie de éxitos, entre los que se destaca cuando se consagra campeón argentino Mosca, el 1 de julio del 61, al ganarle a Carlos Omar Rodríguez por puntos en el Lunapar. Ha tenido, de ahí en adelante, ha progresado unos 30 triunfos más antes de tener su oportunidad internacional. Si antes era muy difícil llegar a pelear por el título mundial. Tal cual, tal cual. Le gana a Salvatore Buruni, el que le había ganado, sacado el invicto, y llega a su momento, el que habíamos hablado, por el título mundial AMB vacante, el 1 de marzo del 66, frente a... le ganó por decisión dividida a... bueno, perdón con los nombres, Juan Carlos. Sí, como siempre, nos toca la difícil. Sí, siempre me toca, sí, sí, haremos, dijo el mosquito, le toca a Enrique, no importa, yo lo voy a decir. Katsuyoshi Takayama, el 1 de marzo del 66. Pero salió muy bien, salió muy bien. Le ganó por puntos en decisión dividida en Tokio. Ahí lo tenemos, gracias a nuestro amigo, querido, Sergio García, y a su propio hijo, con el mismo nombre, que han subido imágenes a Facebook, en Internet, con actualmente, cuál es su estado, digamos, ahí está festejando su último cumpleaños. Es una foto muy reciente. Muy reciente, es una verdadera perlita. Un verdadero hallazgo que estamos dando a todo nuestro público, amante del buen boxeo. Tal cual. Ahí lo tenemos bajando luego de haberse coronado campeón del mundo en Japón. Y tenemos que, luego de eso, por supuesto, él siempre le ha agradecido a Tito Lecture. Exactamente. Un gran agradecido porque fue el primer boxeador que lleva a campeón del mundo Tito Lecture. Exacto, que estuvo en el rincón L. Ahí está, el primer campeón, ahí está mostrando imágenes en Japón, previo a su pelea. Hay que decir que estas fotos tienen 30, 40 y... Más de 40 años. Más de 40 años. Exactamente. 23 años. Así que van a ver posiblemente en algún momento alguna foto con una calidad no tan buena, pero lo que... Pero hay que reconocer, tienen 43 años estas fotos. Estamos destacando el valor a veces histórico. Ahí está el momento que se gozara campeón del mundo en Japón. En Tokio. Sí. Luego, en su primera defensa, que después vamos a ver algún tipo de imagen ahí, el 15 de julio del 66, frente a Airoyuki Ebihara en el Luna Park por puntas en 15 rounds. Esa fue la pelea por el título. Esa fue cuando ganó la pelea por el título. Pero... Bueno...